Doctores, osteópatas, quiroprácticos y otras hierbas recomiendan escuchar Trata de Radio. Sinceramente no tengo ni idea. Escuché algo por encima pero no voy a opinar de algo que no sé. No, no sé. Trata de Radio. Todos los martes de 18 a 20 horas, un baño de humor para tu salud. En tránsito, 93.9. Comunicación en el Oeste. Trata de Radio. Un programa no apto para gente. Impresionante. Prohibitiva. Verdadero disparate. Problemática. Es muy feo. Profanadora. Y demás miserias de este último tiempo. Los que habrán presenciado la esperpética final del Mundial de Rusia 2018 habrán notado que en algún momento del segundo tiempo, si no me equivoco, unas personas irrumpieron en el estadio. Estas personas no cayeron ahí por casualidad, ni porque fueran fanáticos, ni fanáticas del deporte, ni porque estuvieran interesados en saludar a los jugadores, ¿no? ¿No es así, Meli? Sí, claro. Igual un poco... Hola, amigas, a todos. Hola, Meli, ¿cómo estás? Un poco igual también querían saludar a los jugadores. Me parece que ese era como el principal motivo era intervenir, digamos, y, bueno, obviamente, visibilizar muchas cosas. Estos cuatro sujetes, era un hombre y tres chicas, son todos pertenecientes a un grupo político que se llama Pussy Riot. Y es un grupo que, bueno, todos, o capaz, quizás resonó muchísimo en los últimos años. Es un grupo que se forma en el 2011 a través de muchas protestas sociales, ¿no? En Rusia. En Rusia, particularmente en Rusia, y, bueno, se acrecienta cuando Putin presenta la reelección, ¿no? Así que, bueno... Reelección polémica que, si no me equivoco, ganó con más del 100% de los votos Putin. O sea, no es que él ganó con 100% de votos, sino que cuando sumaban los porcentajes, daba como algo así, como que hubo un 120% de votantes rusos. Eso fue lo que sucedió en esa elección tan excéntrica. Sí, tal cual, polémica. Y por eso, justamente, es que uno de los motivos por los cuales las Pussy Riot se metieron en medio de la cancha de juego tenía que ver también con pedir la libertad de competencia política en las elecciones de Rusia. Ellas vienen denunciando hace mucho tiempo, entre muchas cosas, digamos, esto, la persecución política y, además, la poca competencia que se pueden dar en las elecciones. Claro, es como que el partido de Putin sería una especie de partido único contra el cual no hay ninguna posibilidad real ni de competir, mucho menos de ganar. No, tal cual, tal cual. Por ejemplo, ellas cuando, antes de meterse en el campo o minutos, creo que empiezan a transmitir en YouTube, hacen un video en el cual ellas mencionan los motivos por los cuales iban a realizar esta intervención en medio del partido. Y, bueno, entre ellas era esto de que hay presos políticos en Rusia, bueno, denuncian, por ejemplo, también que se los mete presos por darle me gusta en algún tipo de publicaciones políticas y demás. Como que se investiga la gente a partir de la interacción que tienen en las redes sociales. Y, bueno, tenía también que ver, ellas se metieron y ellos, ¿no? Porque también había... Había un flaco que uno de los croatas lo echó bastante de mala manera. Yo supongo, atribuyo la actitud a los nervios por estar perdiendo la final a tan poco tiempo de que termine el partido. Pero es muy loca la contrapartida porque una de las chicas que saludó a Pogba, que es como uno de los objetivos claros porque la foto recorre el mundo automáticamente, Pogba la saludó, re buena onda, y bueno, porque iba ganando también. Sí, digamos que también el humor de los jugadores, obviamente. Sí, bueno, y ellas y ellos intervinieron vestidos de policías, ¿no? Que, bueno, es una de las fuerzas de represión que ellas denuncian. Y justamente en el video lo que estaban planteando era, los policías hoy se están comportando muy bien, los policías rusos, pero tiene que ver con que hay una atención del mundo sobre... Claro, sí, sí. Bueno, hay un video que es tremendo de dos hombres, no sé de qué nacionalidad, pero claramente muy ebrios, que se suben a dar saltos encima de un patrullero y los bajan y los muelen a palos, pero sin ningún tipo de resquemor los policías rusos. Bueno, lo que ellas denunciaron es que efectivamente así es la policía rusa cuando no hay espectadores mundiales, ¿no? Digamos, porque, bueno, están todas las miradas puestas sobre la seguridad de Rusia y tienen que seguir un hilo. Sí, también me parece reinteresante, además de los trajes que utilizaron las personas de este grupo que estuvieron en la cancha, el look que tenían las personas que estaban en el videíto, que salió perfectamente sincronizado con la acción en el estadio en sí mismo, que están con también unos pantaloncitos y unas camisas y corbatas muy, muy elegantes, pero tienen las caras cubiertas como cualquier buen revolucionario, revolucionaria, pero no con telas negras sino con unas telas blancas rosaditas. Sí, ellas usan pasamontañas, pero todas de colores, o sea, brillantes, y de hecho sus vestimentas en la mayoría de sus videos y de la música que hacen, porque, bueno, no sé si me pude explayar, pero además de todos los intentos de intervenciones que hacen, que tienen que ver desde manifestaciones de lactancia materna, digamos, con los pechos al aire, hasta cantar en una iglesia y como todas esas cosas, hacen punk, hacen rock. Una banda de punk. Es una banda de punk. Que también se llama como en la organización, ¿o no? Sí, Pussy Riot, se llama Pussy Riot. Y con respecto a la vestimenta que vos decías, tiene que ver con que, bueno, ya se estaban citando de que se habían cumplido 11 años de la muerte del artista ruso Dmitry Prigov, que, bueno, que era también un activista por los derechos humanos, y él había hecho un poema en el cual hablaba de policías celestiales y los policías terrestres, que eran justamente los policías rusos, que eran aquellos que no cuidaban a la gente, sino que todo lo contrario reprimían, digamos, y eran, eso, fuerzas represoras. Así que, bueno, tenía que ver con esa la protesta y también la vestimenta, y después me parece que el look esto de las pasamontañas y el vestirse toda rosada y como cosas, tiene que ver con resaltar características, si se quiere que todos consideran femeninas, pero a la vez arrancando la idea de raíz y siendo completamente radicales y sumamente vulgares, porque imagínate que el nombre es Pussy Riot, es la revuelta de vaginas. Claro, sí, yo me imagino que, claro, es como una identificación, no sé si vulgar, pero totalmente contestataria el uso de esas palabras. Sí, yo creo que tiene que ver también con una resignificación de una buena cantidad de simbologías, que es habitual en este grupo de gente, y bueno, también me parece que el ponerle de nombre Pussy lo que sea a una banda, hace que las personas que, a una banda, a un grupo, a un espacio político, a lo que sea, que sea un colectivo humano que lleve ese nombre, inevitablemente va a hacer que un montón de gente esté poniendo esa palabra, no para denominar algo necesariamente negativo, sino para designar un grupo humano, ¿no? Y eso también me parece interesante como un cambio de paradigma de cómo usamos las palabras y en qué lugar las ponemos. Tal cual, tal cual. De hecho, hay una entrevista a Nadia Tolokonikova, que es una de las principales representantes, digamos, de este grupo ruso, que ella dice, le preguntan si su forma de protestar no es vulgar, y ella dice que está orgullosa de ser vulgar, digamos, y que ella es feminista y que, por lo tanto, es vulgar, digamos, ¿no? Que tiene que ver con ese tipo de feminismo quizás no servil o quizás al cual no está tan acostumbrada la gente, ¿no? Esas protestas que rompen con todo. Sí, como eliminando también el mito de la mujer totem, que tiene que ser de tal manera como una Barbie. Me imagino que estas chicas son todo lo opuesto. Tal cual, creo que era la idea. Y también, una de las cosas que, volviendo a lo de los pasamontañas de colores, lo primero que se me viene cuando dicen eso es la defensa de todos los derechos LGTBIQ, porque me imagino que es un colectivo bastante reprimido en Rusia ese. Sí, claro que sí. No sé si estas chicas abonan a esa lucha. Sí, claro que sí. Son parte de las representantes, digamos, de esa lucha, digamos, de los derechos humanos en general, pero particularmente de todos los avasallos que sufre la sociedad LGTBIQ en Rusia y también las mujeres, digamos. Entonces, sí, son grandes activistas de eso. De hecho, bueno, no es la primera protesta que hacen, ¿no? Vienen teniendo muchas manifestaciones. Ellas y ellos se organizaron a partir del 2011, pero el 21 de febrero del 2012 hubo un evento que cambió, digamos, y que de hecho las viralizó en el mundo, que es que muchas armaron un video de esta canción que estamos escuchando, que se llama Plegaria Punk, que bueno... A ver, la podemos escuchar porque tiene un... Si Fede es tan amable de decir la protesta. Se escuchaban unos cantos gregorianos hasta recién como medio de iglesia. Son unos cantos gregorianos que justamente dice Madre María, hazte feminista. Madre María, líbranos de... La lucha totalmente exacerbada, llevada al extremo igual, genial. Tal cual, pidiendo que los liberen de Putin. Así que terrible. Pero bueno, ese video, el video de esta canción, que se puede buscar en YouTube, es el principal motivo por el cual estuvieron presas dos años tres personas representantes. Una es de la que estábamos hablando, que se llama Nadezda Tolokonikova. ¿Es de la que estuvo el otro día en la cancha? Sí. Capaz que, o sea, digo esto y ojalá que no suceda, pero es muy posible que se coma una reprimenda muy fuerte. No sé que vuelva a estar presa durante dos años, pero... No, tal cual. Podría llegar a ser. Sí, sí. Sí puede ser. Igualmente, por ahora, de lo que se está hablando, es de las condiciones en las cuales estaban siendo detenidas, pero no las dejaban comunicarse. Bueno, al compañero también no los dejaban, en general, a comunicarse con los abogados. Y bueno, son cuatro de los miembros que ahora están detenidos, se los están acusando de delitos menores, que son la violación del reglamento de conducta de los espectadores, digamos, y el uso de los falsos uniformes de fuerzas de seguridad. Así que la pena sería, por ahora, hasta 15 días de cárcel, que es poquito, ¿no? Claro. Estamos acostumbrados a condenas en Rusia. Bueno, dos años, ya lo hemos visto. Eran cinco, en realidad, los que a ellos la habían condenado. No, no. Pero hubo en Amnistía Internacional, digamos, y un montón de movimientos que reivindicaron y pidieron la liberación. Sí, me parece que este tema lo vamos a tener que retomar dentro de algunos días, cuando ya Rusia se termine de vaciar de todo el turismo internacional que ha llegado a esa tierra en relación al mundial. Y bueno, el país vuelva a su funcionamiento natural y en esa privacidad, entre comillas, veremos cómo realmente actúa el gobierno para sancionar a este grupo de personas y tanto a otras, ¿no? Porque justamente lo que nos cuentan las Pussy Riot es que es un momento muy duro para la libertad de expresión en Rusia. Imaginémonos que poner un me gusta en Facebook sea peligroso, mamá. Me remite a, salvando las distancias, ¿no?, pero al espionaje soviético sobre los ciudadanos de la extinta Unión Soviética. Antes de seguir con el programa, escuchando una canción de Pussy Riot, me gustaría, Meli, ya que no tenemos la suerte de tenerte durante todo el programa aquí de este lado del estudio, preguntarte cuál es tu talk más bizarro, aprovechando que tenemos esa consigna del día. No sé si lo habías pensado. Lo estaba pensando. No sé bien la definición de talk. Yo entiendo que es algo que, si está desacomodado, te molesta. Talk es la sigla de Trastorno Obsesivo Compulsivo. Que sea un trastorno quiere decir algo que entendemos que está por fuera de la normalidad, lo cual, para las personas que somos feministas, ya es como una cosa muy rara que exista. Un montón tenemos. No importa. Salvando ese pequeño problema filosófico, obsesión y compulsión es lo obsesivo, que es una tendencia que vos tenés permanente, y compulsión que no podés evitar, digamos, dar vuelta al papel higiénico en un baño, no importa si es tuyo, si es un baño público de una migue. Es que yo lo entendí con tu ejemplo. Lo entendí con tu ejemplo. Yo creo que, no sé si es bizarro, pero en la comida, cuando hay ponerle milanesa con puré, el puré arriba de la milanesa no va, para mí. O cuando se sirve ensalada y carne, la ensalada tiene que estar separada de la carne. No me podés poner la ensalada encima de la carne. Y así, con absolutamente todo lo que no se mezcle, salvo la sopa, porque ahí no te podés enojar o el puchero. Claro, que los alimentos no se contaminen entre sí. Claro, sí, y comernos por separado. Sí, sí, yo también tengo ese toque. Yo podría ir diciendo los toques que tengo, 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 tengo. Jorjito. No, le quería preguntar a la señora Mirina si los come todos juntos o come primero uno y después el otro. Es una pregunta reinteresante, porque yo pensé que ibas a decir eso. Sí, suelo comer primero uno y después el otro. También para que no se contaminen en la boca, ¿no? Porque ya que vamos a preocuparnos por el orden de las cosas, para que no se mezclen en la boca. Pero después en el estomago se mezcla todo y ahí la coherencia se va. Pero bueno, y es algo que no podemos evitar, así que evitamos la mezcla hasta el último momento. Lo que yo iba a decir también es que hay gente, como uno, que lo que hace es hacer durar la milanesa lo mismo que dura el puré. Que se terminen los dos al mismo tiempo. Sí, da igual. Salvo que sepa que hay más puré después. Salvo que sí, exactamente. Uno puede así como dilatar la milanesa. Y ya conociendo el toque alimenticio de Mel Berrios, ¿vamos a escuchar un tema de Pussy Riot? Sí, Straight Outta Vagina. Muchas veces. Otro leo. Otro leo. Otro leo. Los que hay más puré. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!